Sumaremos. Para ello, primero, mínimo común múltiplo de los que están debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, así que entre 2. 4 entre 2 es 2 y los demás, como no se pueden dividir entre 2, exactamente bajan como están. De nuevo, 2 entre 2 es 1 y los que no se pueden bajan. Ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y los demás bajan. Entre 3 ya ninguno, pero ahora entre 5 hay uno que se puede. 5 entre 5 es 1 y los demás bajan. Quedaron puros unos, entonces ahora multiplicamos lo que quedó al costado. Multiplicas esto y sale 60. 60 va a dividir a cada número que esté debajo. 60 entre 5 es 12 y 12 por 3 es 36. Baja el más. Ahora 60 entre 4 es 15 y por 1 es 15. Baja el más. 60 entre 3 es 20 y por 1 es 20. Listo. Ahora sumamos arriba y resulta 71. 61 y con el 60, como no se pueden simplificar, ahí termina. 80 XP 70 65 65 ve 65 Gracias.